Son 4 gatos, los vivís son 4 gatos, los vivís son 4 gatos ÉRRO, ERRO, ERRO CON NUDOS ¡Que soy una con NUDOS! ¡Que soy una con NUDOS! su puta madre por el culo perro con Núho nos apoya ¡Chupacoya! 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 ¡Hija de puta! ¡Guerra hija de puta! ¡Vola con lua! ¡Con lua!